Estas a punto de escuchar Un mix de la máxima autoridad de la mezcla El Rey de Reyes DJ Monagillo DJ Monagillo Esta es una producción del Rey de Reyes DJ Monagillo Por darle rienda suelta a mis antujos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medidos pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Pero estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente, corazón? Ahora sí me he pegado Por darle rienda suelta a mis antujos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar tus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieres Y aunque no quieres Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieres Producir mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Que a tu cariño llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Pero ¿qué puedo hacer? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con los años me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Y me inviste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Este amor apasionado Acatado alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo de tu maldito amor Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento de pelear Y volver Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y yo muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó De alguien que te amó Me fui Me fui muy lejos Me fui muy lejos Para ver si acaso Ni sufrir Ni sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo pedí Me fui muy lejos Me fui muy lejos Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo pedí Muchísimas gracias